Hola Ginotero, ¿cómo estás? En esta oportunidad, la financiera MasPerú, especialista en créditos vehiculares, tiene una campaña exclusiva, con una tasa de 3.99% para que puedas financiar tu Ginotutro así, al instante. Para acceder a esta increíble tasa, debes tener en cuenta lo siguiente. La cuota inicial debe ser el 60% del valor del vehículo. El plazo del crédito es a 12 meses, olvídate de periodos largos. Durante la duración del crédito, pagarás cuotas mensuales de 174 dólares, donde están incluidos el seguro vehicular y el GPS. Al mes número 12, se debe abonar una cuota final equivalente al 40% del valor de la unidad. La campaña aplica vehículos DutoCity, Dutro4 y Dutro5. Las unidades adquiridas bajo esta campaña son para uso comercial o alquiler y debe ser en dólares. Te recordamos Ginotero, que esta campaña es exclusiva con Mas y te permite llevarte tu Ginotutro desde el pago de la cuota inicial. Esta campaña está pensada para ti Ginotero, con la finalidad de que puedas aprovechar mejor tu capital de trabajo, ya que puedes comenzar a trabajar con tu Dutro contando con el 60% de su valor. Así reservas el resto de tu capital para que puedas seguir invirtiéndolo en otros aspectos que ayuden al crecimiento de tu negocio. Esta tasa es la más baja que manejamos en Mas con Gino, para que puedas llevarte tu Gino al Instagram. Recuerda que somos tu aliado número uno en financiamiento vehicular. Si estás interesado en esta promoción, te invitamos a visitar nuestra página web www.masperu.com.com para que puedas saber todos los términos y condiciones de esta campaña. Hasta el próximo video. Chau.